Desde que se supo que los acuerdos llegarían a un feliz término y que el plebiscito era una realidad, la televisión tenía como tarea principal orientar al ciudadano para que lograra formar una opinión clara e independiente para votar por el sí o por el no. Esta tarea quedó a medias y fueron los intereses de algunos los que primaron, dejando a los ciudadanos expuestos a la guerra frontal que los políticos tienen frente al tema. Con suma preocupación estamos viendo que la paz está enfrentando a los ciudadanos y no toda la televisión es un educador del tema, sino quizás es el medio por el cual se exponen todos los intereses que están en juego. Hoy se sigue escuchando más de lo mismo mientras los colombianos reciben en las redes sociales enfrentamientos y desinformación, dividiendo al país completamente. Yo creo que no, porque no da tiempo de estar viendo la televisión y bueno, la vida es como muy movida, entonces es más fácil ver en tu celular una actualización, ver noticias y seguir con tu día que estar sentado frente al televisor. Siento que sí, sin embargo pues hace falta información, ¿verdad? Hay muchas personas pues que ya tenemos otro tipo de acercamiento a la televisión, entonces sí pienso que sería importante revisar las condiciones o digamos lo que se va a votar el día de la elección. Pues evidentemente los medios de comunicación pues han mantenido informado el proceso, pues se han dado publicidad, pero es importante no confundir socializar con comunicar. La comunidad debe socializar qué siente y qué percepción tiene el plebiscito. La televisión pudo ser más educativa para que el electorado tuviera en sus manos argumentos para salir el domingo a definir la suerte del país. Aún así se cumplió otro objetivo y fue el que cada medio defendiera su postura frente a la respuesta que deben dar los ciudadanos este fin de semana. Vemos unas claras tendencias a cumplir con unas demandas de mercado y en algunos casos también las decisiones que se inscriben en lo político y en lo económico. Entendemos que el plebiscito es un proceso de refrendación que va a afectar a muchos sectores de la población colombiana. Vale la pena reflexionar si hasta el momento la función de la televisión frente a los acuerdos es la esperada por los ciudadanos y por especialistas en el tema. Lo que vemos en los medios tradicionales es que hay unas posturas muy fuertes, hay unas líneas editoriales muy marcadas y en ese orden de ideas muchas veces excluimos la discusión de lo que además rodea al plebiscito. Lo que sí es cierto es que hay muchas tareas que quedan inconclusas y es por esto que las opiniones de los colombianos se basan en lo que logran sacar de la internet y algunos contenidos generados por la televisión. No se ha llevado un ejercicio tan juicioso en términos de enseñarle a las personas en su función pedagógica la que podría tener el medio de comunicación como la televisión. Hizo falta más debate, más participación y ante todo mucha más información decodificada para poder confrontar las posiciones del gobierno y de la oposición. Las personas deben verse dentro de ese proceso como participantes activos, lo cual no ha sucedido. Las personas no conocen sus derechos, no conocen la institucionalidad y no conocen cuáles son los efectos reales de una decisión que está a la vuelta de la esquina. Hace falta más pedagogía e ilustración para la opinión pública y conocer las posiciones de los verdaderos actores del proceso histórico que vivimos. Hay que lograr que los ciudadanos puedan votar recurriendo a sus conocimientos y no a las campañas que no son muy claras.